Hola, aquí TF Coyote F1 trayéndoles otro video review más acerca de mis autos de colección y bueno, en esta ocasión le toca el turno al automóvil Team Beta F1 así es un automóvil de carreras, escala 1.24 versión Burago bueno, este auto también es muy bonito, este auto se ve muy bien, diseño muy deportivo y ruedas excelentes bueno, me recuerda mucho a los Orange Arrows de Fórmula 1, a eso me recuerdan por el color porque como podrán ver, es de color naranja y también es negro en algunas partes también podemos ver que tiene unos logos de Beta que parece que eso es una marca de utensilios bueno, sí, Beta es una marca de utensilios tal como dice ahí, por ejemplo, ahí pueden ver aquí pueden ver que dice Beta Utensili ahí también dice Beta Utensili ahí tiene su tapa del tanque de combustible ahí dice Goodyear, la marca de los neumáticos que usa ahí también tiene otro logo de Goodyear también ahí dice Beta Utensili en el spoiler tiene también un número 3 ahí al frente de la nariz también ahí tiene otro logo de Goodyear y otro logo de Beta también ahí pueden ver sus arnés o cinturón de seguridad sus espejos retrovisores tiene la rueda, se puede mover la rueda delantera igual que como un auto real Beta Utensili en este lado y también en este otro en ambos lados también dice Beta Utensili también ahí tiene un logo de Baumler la marca de ropa para hombre que ahí dice Baumler Men's Fashion ahí también tiene otro logo de Baumler ahí ven otro logo de Beta en el spoiler en el spoiler y ahí pueden ver una lucecita ahí podrán ver que dice Baumler Men's Fashion ahí tiene otro logo de Beta y eso que ven ahí también es otro logo de la marca Beta muy bonito es un auto realmente excelente es muy bonito este auto también ahí pueden ver los tomas de aire ahí y ahí también hay un toma de aire y podrán ver que ahí dice ahí dice ahí tiene otro logo de Beta que es esa llave que ustedes ven en la falda del auto y bueno un auto muy llamativo muy bonito me encanta este auto es realmente increíble y ahora vamos a hacer un comparativo por ejemplo aquí lo tenemos con este Ford Mustang amarillo bueno en escala se ven exactamente igual y ahora voy a compararlo con uno más chico por ejemplo por ejemplo por ejemplo en este caso este camión grúa de este camión grúa de de Mayoret que es pequeño ahí pueden verlo en escala que son exactamente del mismo tamaño tal como ustedes pueden apreciar y ahora y ahora con este otro ahora de nuevo con uno más grande en este caso el Mercedes SLR McLaren versión Mayoret bueno pueden darse cuenta que es exactamente del mismo tamaño que el auto naranja y bueno recomendarlo bueno si alguien desea comprar este hermoso auto yo se lo recomiendo a todos los fanáticos de los autos de carrera así que recomendación para todos este hermoso automóvil y bueno con esto yo me despido cierro este video review soy TF Coyote F1 nos vemos en otro más adiós gracias a todos gracias a todos